Hola que tal amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Soul TV, gracias por acompañarnos una vez más. Un saludo a nuestros amigos que siempre están con nosotros a través de cada uno de los canales, a los que nos ven en el territorio del Caribe Sur, en Nueva Guinea a través del Canal 17, en el Caribe Norte a través del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural y en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Un saludo a nuestros amigos de Bonanza que nos ven a través del Canal 3, en Ciuna a través de Ciuna Visión Canal 25 y en Rosita Visión Canal 7. Quédese con nosotros. ¡Huracán! La primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica, a 26 años de formar hombres y mujeres que aporten al desarrollo de la Costa Caribe. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como institución educativa y formadora de los recursos humanos y con capacidad para impulsar el desarrollo de los pobladores del Caribe Nicaragüense, ha venido trabajando desde su instauración en el desarrollo de programas, acciones y tareas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres, así como también en la creación de espacios de participación y en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las regiones y en la misma institución. Construyendo caminos que aporten a la revitalización de costumbres y tradiciones de los pueblos desde nuestro modelo de educación. Comenzamos con el espacio de las noticias institucionales y es que la huracán en su recinto universitario de Bluefields recibió la visita de representantes de la Fundación Driza y el Ayuntamiento de Girona. Esto para llevar a cabo un convenio en el marco de un intercambio de experiencias. Veamos a continuación de qué se trata. Con el compromiso de fortalecer los espacios académicos de la huracán en el recinto universitario de Bluefields, se recibió la visita de representantes de la Fundación Driza y el Ayuntamiento de Girona en el marco de un convenio académico que consiste en el intercambio de docentes del área de psicología quienes estarán viajando a España para afianzar conocimientos en la atención psicológica. Soy educador social de la comunidad terapéutica del Maresme y representante de la alcaldía de Girona y en este caso también de la Fundación Driza. Estas instituciones vamos a iniciar un proyecto de cooperación con la Universidad Huracán, a quien ya llevamos unos días que no nos estamos conociendo y que nos ha sorprendido por bien los valores de esta universidad, estos valores humanos y de contribución al desarrollo humano de la costa atlántica nicaragüense. El proyecto que vamos a desarrollar va a partir a través de un intercambio de experiencias para poder desarrollar en la ciudad de Bluefields un proyecto de inserción laboral para personas con dificultades de adaptación o en riesgo de marginación o exclusión social, derivadas de trastornos mentales, de adicciones o cualquier otras problemáticas de índole psicosocial. Nos vienen a seguir fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado, en nuestros docentes, pero también en la población en general. Nosotros vamos a iniciar por ahora un acompañamiento de dos docentes, en este caso que estarán allá en Girona, en España, con el objetivo de fortalecer esos conocimientos, pero unos conocimientos que luego se van a venir a aplicar en aulas de clase con el estudiantado. Entonces, para nosotros es de mucha alegría que hoy nos estén visitando, ya que además este proyecto enmarca en poder aportar a personas con algunos trastornos mentales y poder evaluar y seguir apoyando su condición y con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. En las proyecciones de los docentes que participan en este intercambio de experiencias, es poder aportar tanto en lo académico como en el laboratorio psicosocial de Huracán. Gracias a que surge la universidad, tenemos otra visión de cómo implementar la psicología dentro de la Costa Caribe y también de la formación, ya decíamos, ¿verdad? Con el profesor Ruiz, desde que estaba con mi segundo año en la carrera, trabajamos el tema del género para ver también cómo todas estas construcciones sociales van causando las desigualdades que a la vez se vinculan con los múltiples problemas de salud mental. Yo creo que los principales problemas que vivimos en la región es la violencia y la discriminación, que es prácticamente la raíz de la mayoría de los problemas de salud mental. Yo sí me encuentro muy entusiasmada por ir a aprender y por venir a replicar. A mí me apasiona enseñar y facilitar espacios con jóvenes porque creo que a lo largo todos somos víctimas de un sistema y es necesario mejorar los elementos de ese sistema para poder mejorar la salud mental y la calidad de vida de las personas. Me he enamorado de lo que es la área comunitaria, psicología comunitaria, y de ver la importancia de ir a incidir dentro de la comunidad, pero saber cómo interpretar y hacer de que las personas entiendan y comprender el contexto de ellos también, ¿verdad? Porque la realidad, aunque estamos en la costa que arriba, la realidad en Rusia es diferente de la realidad dentro de la comunidad. Y saber cómo desarrollar esa diferente estrategia, ese lenguaje de tratar de incidir y lograr, ¿verdad? Muchas cosas. Igual, nuestro laboratorio aquí en la universidad, es importante, ¿verdad? Saber cómo nosotros podemos traer diferentes estrategias también, conocimientos, en cómo podemos poder fortalecer la parte de la atención psicológica, pero que va de acuerdo a cada contexto. Porque nosotros somos psicólogos en contexto multicultural y debemos saber cómo dar nuestra atención, ¿verdad? En diferentes áreas. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuidado de los demás. El pasado 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por ello, Huracán desde su recinto, Las Minas, llevó a cabo un diálogo de saberes en el que participaron miembros del CNU y autoridades regionales. Veamos a continuación. Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en las instalaciones de Huracán Recinto, Las Minas, Campus Iuna, se realizó el diálogo de saberes, avances de los pueblos indígenas en la educación intercultural, con la participación de los miembros del Consejo Nacional de Universidades, régimen especial, gobierno regional de la costa caribe norte y sur, gobiernos locales y los 23 territorios indígenas. Para Huracán este es un momento sumamente simbólico, porque en el seno de nuestra casa de estudio mayor se han reunido los compañeros y compañeras que han venido empujando el proceso de autonomía en la costa caribe norte y sur. Aquí se ha visto que es importante tener y celebrar un día especial para los pueblos, pero cuando hacemos una revisión de todo lo que se ha venido haciendo desde las políticas y las leyes que están desde la constitución de nuestro país, vemos que son las mejores leyes en toda Latinoamérica. Estamos presenciando por primera vez en la historia 23 diferentes territorios de toda la costa caribe norte y sur y el alto Huanqui Bocay. Hoy en esta celebración, en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Originarios. Pueblos originarios que en nuestra costa caribe existen más de cuatro diferentes etnias, con sus propios idiomas, tradiciones, culturas. Entre los propósitos de la actividad está el consenso de la agenda académica del año 2022 y darle cumplimiento a los acuerdos firmados en meses anteriores entre el CNU y los gobiernos regionales. Nosotros como Consejo Nacional de Universidades hemos firmado un convenio con los gobiernos regionales y este convenio se ha venido dinamizando en un proceso de trabajo conjunto. Estamos acá en este día de la celebración de los pueblos indígenas, pero es también la oportunidad para recoger esas expectativas, esas proyecciones que se tienen desde los gobiernos regionales y territoriales para continuar fortaleciendo este trabajo conjunto del CNU con los gobiernos territoriales en la formación de jóvenes profesionales, tanto en las comunidades, en los territorios, a través del programa Universidad en el Campo, pero también a través de los programas de becas que tenemos en nuestras universidades. El hecho de que estemos juntos es una cosa histórica, nunca lo habíamos hecho y creemos que es una oportunidad que nos da este espacio, este gobierno, esta revolución para que nosotros los costeños indígenas podamos participar también en esto, que es un derecho que hemos ganado con la revolución, que es el acceso a la educación superior. En Prinzapolca tenemos Universidad en Campo con Huracán, gracias a Dios agradecemos por ese apoyo que nos da y también hay muchos territorios más que se necesitan ese apoyo de la Universidad en Campo. Las autoridades locales tanto del norte como del sur manifestaron que por medio de estos encuentros se fortalecen las distintas culturas de la costa caribe. Estamos en una jornada de conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Originarios y hoy estamos realizando un encuentro que es histórico. Histórico porque no habíamos tenido y no hay referencia en Nicaragua de un encuentro de esta naturaleza. Los gobiernos territoriales interactuando con las autoridades superiores de las diferentes universidades sobre el futuro. Jóvenes mayangas, de los jóvenes misquitos, de los jóvenes afrodescendientes que tienen todo el derecho también de estudiar en las universidades. Tiene que ver cómo la educación superior contribuye al desarrollo de nuestro pueblo y cómo se juntan las fortalezas de las universidades y de los gobiernos territoriales, regionales y comunales de nuestra región para el desarrollo de los pueblos de la costa caribe. Realmente es una combinación de los que nos corresponde a nivel de nuestro territorio llevar a cabo los proyectos concretos para eliminar totalmente la pobreza tal como lo establece nuestro plan para los próximos cinco años de gobierno de nuestro presidente. Para los pueblos indígenas esta celebración de los pueblos originarios significa mucho porque estamos conmemorando el legado de nuestros ancestros que nos han dejado. Para la revista Caribbean Sol TV, Neylin Calderón. Continuando con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas desde la huracán en su recinto Bluefield, se realizó un conversatorio. Veamos a continuación. Es una conmemoración, ¿verdad? En el año 1995, un 17 de febrero, la Organización de las Naciones Unidas en su resolución declara el día 9 de agosto. Es una fecha muy importante porque es la celebración o la conmemoración de todos los pueblos originarios del mundo, del planeta. Entonces creo que, ¿por qué celebramos? Porque dentro de ese marco de tantas resoluciones que tuvo, tomó esa fecha muy importante. Primera vez los pueblos originarios permiten entrar bajo esa resolución como también pueblos. pueblos que tienen su identidad, su cultura, su creencia, su espiritualidad y sus particularidades. Entonces, Naciones Unidas toma, pues, un aspecto muy importante de reconocimiento de la existencia de los pueblos en el mundo. Entonces, ya estamos celebrando cada año, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas en el mundo. Un reto de manera individual, como persona, como comunidad, ir revitalizando. O sea, las universidades pueden hacer mucho, las organizaciones pueden hacer mucho, el gobierno puede hacer mucho, pero el pueblo mismo tiene que tomar y agarrar con mucha fuerza cómo revitalizar su lengua, cómo revitalizar su cultura y cómo mantener esa identidad ancestral que ha tenido. Entonces creo que este es un compromiso de cada joven, cada niño, cada persona indígena y llevar a cabo esas prácticas, buenas prácticas ancestrales. Uno de los logros ha sido la educación. La educación y reconocimiento y restitución de los derechos de los pueblos. Y el marco jurídico que nosotros tenemos en Nicaragua creo que es uno de los grandes avances, ¿verdad? En la materia jurídica que tenemos, la educación, la organización propia, gobiernos locales, gobiernos territoriales, son avances muy significativos, pero también los líderes que tienen que asumir ese liderazgo y gestión tienen que tener esa capacidad de trabajar para el pueblo y con el pueblo y sobre todo pues cómo llevar a cabo esos beneficios realmente se logre para que haya un desarrollo. Eso es lo que decía, o sea, puede hacer mucho el gobierno central, puede hacer mucho el gobierno regional, pero desde los locales, desde las bases, tiene que hacer mucho también porque es un compromiso compartido, responsabilidad compartida se tiene que hacer. Y de la familia, por supuesto, la enseñanza o el aprendizaje de la lengua y las buenas prácticas tiene que salir de la familia. Celebramos ese acompañamiento desde la universidad a los pueblos indígenas y esa revitalización de los derechos de cada uno de nuestros pobladores de la costa Caribe, Norte y Sur. Para nosotros como universidad es un gusto, es un placer saludarles a cada uno de nuestros estudiantes, a cada una de nuestra población costeña y decirles, siéntanse orgullosos de ser parte de estos pueblos, sentirse orgullosos de ser nicaragüense, sentirse orgullosos de pertenecer a la costa Caribe, sentirse orgullosos de ser indígenas. Como Universidad Comunitaria Intercultural hemos creado diferentes espacios para esta celebración. Y siempre en el marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, autoridades municipales de la ciudad de Bluefield realizaron desde el puerto del Blof una mañana cultural en conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Veamos. En conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la mañana del 9 de agosto se realizó en el puerto del Blof actividad para celebrar la restitución de derechos de estos pueblos originarios. ¡Suscríbete al Día Internacional de los Pueblos Indígenas! Yo creo que esto es un derecho de los pueblos indígenas y afrodescendientes de los pueblos originarios y estos son nuestros derechos, esta es nuestra tradición, nuestras costumbres y nosotros pues nos sentimos muy contentos con el respaldo que nos ha dado el comandante Daniel restituyendo los derechos de los pueblos originarios titulando nuestras tierras y pues nosotros nos sentimos muy contentos celebrando porque es nuestra tradición, nuestras costumbres. Nicaragua ante el mundo somos los más avanzados en lo que son los derechos de restitución a los pueblos originarios, dijo Shaira Dons en entrevista. Actualmente tenemos 23 territorios establecidos con sus derechos restituidos en entrega de su titulación, de sus propiedades, ellos son los que están administrando con todos los diferentes niveles de gobierno, entre todos nosotros estamos para servir y hacer, velar y hacer, lograr que sea un hecho los derechos de los pueblos. Nicaragua somos ejemplo, somos los más avanzados a nivel mundial en la restitución de derechos de los pueblos originarios y eso es lo que estamos celebrando hoy en este Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. Se le está restituyendo los derechos de todo lo que son las necesidades, las necesidades de tener una mejor forma de vida, de mejorar su calidad de vida tanto de la persona en sí, de los pueblos originarios, como sus familias, como su comunidad, respetando siempre sus formas tradicionales de vida. ¿Qué significa eso? Que tienen derecho a ser diferentes, tienen derecho a ser indígenas, tienen derecho a ser afrodescendientes, tienen derecho a ser mestizos, pero entre todos respetamos ese derecho, tienen derecho a ser diferentes y todos somos un solo nicaragüense. Son frutos de lo que es la autonomía, son frutos creados, las universidades fueron creadas para proteger y preservar esa identidad costeña, esa unidad en la diversidad y todos debemos de crear conciencia y promover esa diferencia, porque es nuestra riqueza, es lo que fortalece a Nicaragua y es lo que nos ayuda a Nicaragua. Hoy, 9 de agosto, estamos celebrando Día Internacional de los Pueblos Indígenas y nos sentimos muy orgullosas y sentimos orgullosamente ser indígenas, Ulua. Desde 1984, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado esa ley, pero ningún gobierno vino a reconocernos nuestros derechos. Hasta el 2007, más para adelante, viene nuestro gobierno Frente Sandinista, nos dan reconocidos y están dando nuestros derechos de gobernar nuestros propios recursos. Nosotros decidimos lo que queremos hacer con nuestros recursos. ¡Suscríbete al canal! Les informó Katie Bent Con una caminata, la Comisión de Afrodescendientes aperturaron las celebraciones en el marco de la emancipación de la esclavitud negra. Veamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Esto es un día para recordar! ¡Emancipation Day! ¡Blue Views! ¡Free! ¡Crescent por mental slavery! ¡Vamos y vamos a celebrar juntos! ¡Esto es un día histórico! ¡Recuerda a su asesor! ¡Martin Luther King said! Me entristece cada vez que recuerdo, que trato de ponerme hace más de 300 años y conocer y poder ubicarme en los zapatos de nuestros ancestros afrodescendientes que en ese momento fueron traídos a las costas de Nicaragua en contra de su voluntad como objetos, como herramientas no como personas y de saber que los trajeron los británicos, los europeos tanta justicia deberíamos de estar todo el Caribe nicaragüense, el Caribe insular tanta reparación de daños de falta de humanidad de falta de derechos humanos de donde venimos dice mi Johnny Holson, nuestro historiador recordar eso pero también nuestro ministro nos ubicó en donde estamos y es bueno reconocer la lucha recordar y jamás olvidar el sufrimiento recordar esa lucha y los avances y los logros que tenemos hoy gracias a esa lucha de los pueblos originarios afrodescendientes mestizos de décadas que comenzó con nuestro general de hombres y mujeres libres reconocer reconocer esos avances para poder ubicarnos en la que estamos en la actualidad reconocer que fue la primera etapa de la y que nos reconocieron en la constitución política en mil novecientos ochenta y siete del mes de agosto mes de la herencia negra en la raz según el artículo uno del mes de la herencia negra en la raz el mes de agosto de cada año es como el mes de la herencia negra en la raz en todo el territorio de la región autónoma costa caribe sur a fin de promover divulgar y respaldar las iniciativas dirigidas a recrear la memoria histórica perdida sobre el drama y de la esclavitud negra en nicaragua y crear una conciencia regional y nacional sobre la contribución de los esclavos africanos y sus descendientes al bienestar social económico político y cultural de los habitantes de nicaragua te invitamos a seguir practicando las recomendaciones para evitar el contagio por el coronavirus veamos a continuación el siguiente mensaje este es un mensaje de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán que salud mental es la armonía entre nuestros deseos habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida en huracán se cuenta con el laboratorio psicología si necesita atención en salud mental conversa con nosotros búscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 y media de la mañana o llámanos al número celular 88 43 57 17 we invite you to visit we at huracán on Monday from 8 to 9 to the morning or call we to the number 88 57 43 17 to have our appointment we invite you to visit us to visit our students and visit our o agendar su cita. Y recuerde, es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura, debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia. Basta ya de la violencia, a ser la niña y a la mujer. This is a wake-up call. We want to beg that we have to stop against violence. Our children, our young people, our women, stop violence against all of us. This is a wake-up call for everyone. Please, let God help us and guide us to these things that we are passing through. Debemos de ser protegidas, debemos de ser tratadas con amor. Nosotros, las mujeres, debemos de ser protegidas, queridas, pero eso no quiere decir que nos cataloguen como el sexo débil, ¿ok? Entonces, mi consejo es ya no más, no más maltrato, no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños, tanto niños como niños. I got to send a message out for the young men, them, and the men, about the maltreating, about the women and the children. Stop violence with men, with women and children. This is a message for all women and men who are out there listening to us. When God created women, He did it with the purpose to have another member on the earth, to be with the man. So, we were created to be loved, respected, and cured. Las mujeres, niñas y niños deben ser protegidos y respetados. Basta ya a toda forma de violencia contra ellos. ¿Quieres conocer más del quehacer institucional de la huracán? Te invitamos a que puedas buscarnos a través de las revistas digitales. Veamos a continuación la siguiente información. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni Y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural. Con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica. Desde una perspectiva de la multidisciplinariedad. Y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. De esta manera llegamos a la parte final de su revista, agradeciendo que hayas estado con nosotros. Te invito a que nos puedas buscar en las redes sociales. Aparecemos en Facebook como Revista Caribbean Show TV y en el Facebook de Noticinco Bluefields. También recuerda suscribirte a los canales en YouTube, el canal oficial de Huracán Nicaragua y el canal oficial de Yesilet Enrique Sotelo. Estuvo con ustedes Jocelyn Flores. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!